El Brexit es definitivo, por una diferencia de cerca de 1.200.000 votos. De los más de 33 millones y medio de papeletas depositadas en las urnas sobre si permanecer o no en la Unión Europea, casi el 52% ha votado por retirarse frente al 48% que quería permanecer. La suerte estaba echada poco después de la una de la madrugada, cuando los resultados de Sunderland, en el noreste de Inglaterra, se decantaban por el Brexit más de lo esperado. Los vítores no la dejaron terminar. Fueron 82.394 votos. 23 de junio de 2016, un día histórico para el Reino Unido, pero también para la Unión Europea. Tras una campaña muy dura, los sondeos ponían a ambos campos codo con codo. Los votantes se han movilizado de forma masiva. Fueron más de 33 millones y medio de los 46 millones de censados. Británicos, irlandeses y ciudadanos de la Commonwealth censados y residentes desde cinco años. Una extraordinaria participación del 72,2% antes de que los colegios electorales cerraran a las 10 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!